Por alguien que ni conozco, supe tu pena No tuve que preguntarle que fue de ti No tuve sin tu cariño muchos problemas Pero los tuyos son peores lejos de mi No se quien diablos te dijo que te engañaba Y quejas la dicha que te ofrecí Ahora que tu comprendes que te engañaron Pretendes que olvide todo y que vuelva a ti No puedo volver contigo, tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tu sabes con quien compartes tu soledad No se quien diablos te dijo que te engañaba Y que dejarás la dicha que te ofrecí Ahora que tu comprendes que te engañaron Pretendes que olvide todo y que vuelva a ti No puedo volver contigo, tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola No sabes con quien compartes tu soledad No sabes con quien compartes tu soledad